Música Muy buenas a todos chicos y chicos de youtube Aquí les traigo un nuevo video Estamos aquí en World of Warcraft Este grandioso juego que me he instalado Me he descargado hace muy poco Diría que hace más de una semana Pero el juego ya lo había probado hace Más de 4 meses lo había probado En fin, el juego está genial Este es un nuevo ambiente para mi Porque me lo he descargado y ya me estoy viciando demasiado Les voy a mostrar lo que serían Todas mis hotbar, todas mis habilidades Como pueden ver tengo muchas habilidades Bueno, ni tantas, tengo pocas Pero tengo habilidades esenciales Para poder subir el nivel y todo eso Soy nivel 28 Tengo un elfo de sangre que es mi raza favorita Paladín hasta ahora Elfo de sangre, porque es con la que más he jugado Y bueno, nada más tengo 2 Este personaje que es del elfo de sangre Y otro que es un no muerto Que se llama Zonviecu Y este se llama Venkuzin Y bueno, ahorita estoy haciendo una misión Como pueden ver De que tengo que matar A bocados O sea, tengo que conseguir bocados de carne De Ancaniebla Entonces me quedan como 3 personajes que tengo que matar Y les voy a mostrar Como peleo contra ellos Miren, o sea Aquí Primero que todo Uso el golpe cruzado Y después uso el escudo vengador Que es lo que más le va a dar vida a ellos Como tengo 952 de ping Ahorita mismo las cosas sean muy lag Porque tengo muy mal ping Por lo tanto Cuando hago algo Carga Tarda en cargar Porque tengo mal ping Y me deja su loot Que me deja aquí Unas cositas bien ricolinas Vamos a agarrar el loot también Este men Como pueden ver Ven todos los objetos que tengo Tengo más o menos esto ordenado Aquí en el paquete de pellejo este El F9 Tengo aquí todo lo que serían Armaduras que todavía no puedo usar Que las tengo ahorita Para cuando suba a nivel Que soy 28 Cuando suba a nivel 30 En adelante Puedo usar estas armaduras Que suena el 30 31, 34 Que están muy épicas Por ejemplo esta Esta es una Es una de 32 Que es una capa Que la verdad La capa que yo tengo ahorita No me gusta mucho Pero esta se ve como que es molada O algo así Vamos a matar ese uno más Y después les montaré Las monturas Ok A ver que me dejan Pergamino de escobante Ok Ok Ahora ya vamos a irnos A donde nos señala la misión Pero vamos a irnos Con mi montura Como pueden ver Les voy a mostrar las monturas Aquí que son monturas Y mascotas Tengo todas estas monturas Las monturas son como Básicamente eso Lo que dice la palabra Son cosas que puedes montar Ya sean dragones Caballos Halcones zancudos O sea Carros Hay de todo tipo de monturas Mira por qué tú me molestas Amigo Por qué tú me molestas Si estoy explicando algo Las monturas aquí yo tengo Es el caballo de guerra Halaciano Creo que se dice Este es el que lo dan A los paladín Bueno Me dieron este Este es el esquelético Que se lo dan a los no muertos Por eso es que lo tengo Y estos cuatro Que me los he comprado Que son como zancudos Y aquí un carro Les voy a mostrar todo Como pueden ver Este es el caballo Fuá El caballo está épico Porque literalmente Bueno No me gusta mucho Que tenga esa falda O no más Que tiene caballo Que se ve muy rara Pero bueno Este es el caballo del paladín Sería en todo caso Mi caballo Lolo Es un dinosaurio Como pueden ver Ahí tenemos un raptor Colazote Que bueno No le voy a hacer nada Pero básicamente Eso es un raptor Es nivel ¿Cuánto? Nivel 26 Yo soy nivel 28 Igual lo podría matar Pero no le voy a hacer nada Porque obviamente Les quiero mostrar las Las monturas Les voy a mostrar ahora La del caballo esquelético Que básicamente Es un igual caballo Solo que esquelético Básicamente este es el caballo Es un caballo normal Solo que esquelético Y este es el que dan A los no muertos Y voy muy mal De pin Tengo los 1151 MS O sea Voy horrible Pero bueno Que quería grabar Wow Y lo quería grabar Justo ahora Así que Tengo que hacerlo Así carnales Vamos a poner Otra montura Que sería El zancudo No sé cuál color poner Vamos a poner El El azul Son como Yo les digo chocoboyos Porque no se me recuerda Un chocoboyos Pero Pero Esas comillas son eso Son como Alcón zancudo Y Parecen Aves raras Ahí todo fea Pero que en fin Todos corren lo mismo Porque ahorita No la tengo a esa velocidad Que todas van Igual de rápido Así que no importa Cual me ponga Si quiero recorrer un camino Elijo la que a mi me guste También tengo Esta última Que es La del triciclo Que es un carrito Lo sé Está muy Está muy entretenido Usar esto Desde en cuando Un carrito Un carrito así No sé De la época Media Vale Lo que voy a saber Me gusta como lo tengo Y por aquí Tengo que entregar Una misión Que es la que estaba Haciendo hace un rato Como pueden verla A ver Creo que tiene hambre Completar Y me dieron 10.000 Que Si subí a nivel 29 Perfecto Chicos Soy nivel 29 Déjenme ver si puedo Utilizar algo De mis cosas Que tengo aquí No, por aquí Tengo básicamente Todo ordenado Aquí Por ejemplo Acá Está La mochila En sí Las cosas Así que no tienen Nada de orden Por acá Están todas las pecheras Y cosas así De ropa Y por acá Las espadas Que bueno Aquí también Están otras cosas Que no me caen acá Porque no tienen Suficiente espacio Ahora tengo que hacer Otra misión Que es de ir Hasta acá Al 1 Pero como está Muy lejos No sé si ir hasta allá Hacer esta Que me queda más cerca Que es la del colmillo Sangrapellejo Hugo es un juego Que tiene de todo Vamos a ir al agua Para que vean Cómo es nadar Y todo eso O sea Miren lo que es nadar En este juego Se ve increíble Chicos O sea Yo lo puedo alejar Ahorita mismo El personaje Puedo en plan Alejarlo Para que lo veas Así más chiquitico Pero también lo puedes jugar En primera persona Que es algo que se ve genial También Porque o sea Miren Ahorita tengo tiempo De una persona Y miren Cómo se ven las cosas O sea Quédate quieto Por favor O sea Miren la mascota Es una calabaza No la vamos a destruir Porque bueno Tampoco queremos ser malos Vamos a ir A donde tenemos que ir A hacer la misión A ver que más le puedo mostrar Aquí información del personaje En C Aquí podemos ver Lo que sería nuestro personaje Podemos acercarlo Así en plan Personaje es un hermoso De sangre Por si quieren crearse Una igual Buscador de calabozo Vamos a buscar un calabozo A ver Reconvenza Reciar este personaje Cartera De bienes útiles Se liga al recogerlo Estás en cola Para el buscador de calabozos Ok Ya estoy en cola En teoría Puedo seguir moviéndome Si estoy en cola Nunca he entrado Un calabozo solo Porque yo he jugado Más morras Con mis amigos Que sería calabozo Me imagino Solo porque yo tengo Diferentes idiomas He jugado con mis amigos Y en plan Ni siquiera con este personaje Vamos a matar a este men Un chamán Me imagino que este Es de los que tengo que matar ¿No? O sea a ver Chamanes Creo que son Unos de los chamanes Que tengo que matar No lo sé Pero bueno Ya que estamos peleando Contra él Vamos a matarlo ¿No? A ver A combito por aquí ¿Cuántos pins tengo? Tengo 3172 de pins Estoy horrible de pins Pero bueno Que tengo que grabar el video Porque es que no sé Quiero grabar el video Quiero subir gobo a mi canal Quiero subir gobo a mi canal Y no sé si haré muchos cortes O tal O poner las mejores partes así Pero lo que haga Igual quiero subir gobo a mi canal O sea como sea A ver que me ha dado Que me ha dado Que me ha dado Que sea genial Colmillo de sangre Objeto de misión What? Ah no Esto Si que tengo que conseguir Ah Tengo que conseguir Es esto LOL Si es verdad Que estoy en la 2 No estoy en la primera La bolsa que está en la primera Tengo que conseguir 6 colmillos de estos menes Bueno ya que Vamos a conseguirlo ya Que quita mucho El escudo de engador Y es una habilidad Que por eso es que prefiero Aunque tener una Una espadita En la primera mano Que sea de una mano Pero que haga poco de daño Prefiero tenerla Y poder usar el escudo Ya que el escudo Se lo recomiendo Que es muy importante Porque mis amigos me lo dicen Y es verdad Es mucho más importante El escudo Ya tengo 2 colmillos Tengo que conseguir 6 colmillos A ver Si si Super reyes A ver Vamos a lanzarle El escudo Engador Miren como lo lanzo Floa Es que parecía De todo el Capitán América Cuando lo lanzaba el escudo Este juego genial Chicos Este juego genial Se lo recomiendo Es épico Es épico este juego A ver Muerte carnal Muerte carnal Y además que grabándolo Voy a los mismos FPS Que voy Jugándolo O sea Yo voy jugándolo A 27 FPS Y en lugares así Que me va bien Me va a 45 50 FPS Pero el juego No te baja grabando O sea El juego es increíble Que no te baja FPS grabando A ver Acabo de conseguir unas botas Aquí como he dado Que lo he visto Unas botas Son 32 Creo que las mías son mejores A ver Tiene 132 131 A ver Muerte carnal ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? Cuando estoy viendo mi inventario Estoy viendo mi inventario ¿Qué te pasa? No rayos Lo que no quería Dos Bueno que en sí no es nada Tres Bueno tampoco es nada Soy un profi del mundillo Yo lo voy a matar a todos Mejor para mí Consigo todos los que me faltan Que me faltan solo dos Solo dos colmillos Pero bueno Mejor para mí no Mejor para mí Mientras más mejor Agarramos el loot de este Me falta ahora Un colmillos Tengo todo el inventario lleno No manches Necesito botar algo Vamos a tomarnos un néctar dulce Oh que rico lino papu Miren la taza Que épica Ok Me acaba de dar 10.000 Ya me falta poco Para hacer Nivel 60 Básicamente cuando sea nivel 60 Terminaré el video Esto me da 10.000 Creo que con esto 10.000 ya llego Si no Me faltaría poquito llegar Vamos a hacer esta Nos vemos A ver donde tengo que ir Acá Bueno entonces voy acá Ya aprovecho de hacer esta Y esta Porque estaría incertida Si vamos a ir para allá Será un largo viaje Creo que voy a tener que hacer un corte Si es que no Si es que edito hasta el lugar Porque hay veces que yo Ni siquiera edito estos lugares Pero bueno Creo que voy a hacer un corte Hasta donde esté ya Ok ya hemos llegado Está básicamente aquí la zona ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que Estoy haciéndola a uno Estoy haciéndola a uno Tengo que matar 7 místicos 7 cazadores de sangrapellejo Exploradores de sangrapellejo Maestros de las bestias de sangrapellejo Todos sangrapellejos Literalmente Uy No huela No huela mi ave Ok a ver Matemos a estos bichos Tienen 1600 de vida Bueno me va a costar un poquito Pero tampoco es que tanto Pero si voy a durar un rato Porque tienen más o menos vida A ver crack Vamos a matarte amigo Vamos a matarte Mira hago esto para hacer mis mune Uso la pompa Si no me equivoco Creo que la pompa No me critiquen en los comentarios Si no es que no es la pompa A ver hago esto ¿Qué es la habilidad que Torrente arcano? A ver que hace esto Bueno Nice A ver Destello de la luz No he conseguido Vamos a hacer aquí Perfecto Aquí ya tenemos Ya me ha matado a uno A ver que me dio Que me dio Me dio un cuchillo No me dio un cuchillo ¿Dónde está el cuchillo? Cuchilla para picar del oso Una mano Creo que es mejor que lo que tengo Si es mejor que lo que tengo Voy a dejar esto aquí Porque lo voy a vender Pero vamos a ponerlo Si lo voy a dejar aquí Eso después lo vendo Ahora tengo una mejor arma Ok Ya sé Ya sé chicos Si me preguntan Que por qué no uso Estas armas que tengan Que tienen más Por ejemplo Estas de nivel 28 Ya podría usar Tienes 97 de daño Pero es que necesito usar Almas que sean de una mano Ya que el escudo Es muy importante Si no no podría utilizar Esta habilidad Que es la que más me quita Actualmente es una de mis mejores habilidades Tengo que matar más Estos bichos En total son 7 Esta misión va a durar Un poquito más Así que bueno Creo que iré reportando Un poquito No mostraré tantas batallas O si las muestro No pasa nada Ok No pasa nada Tampoco es que necesite Ahorita Quiero inventar este vacío De todos modos Estas cosas yo las voy a vender Místico Místico A ver amigo Vamos a lanzarle Esto Floppa No me vinieron los dos Me vinieron los dos Bueno tampoco Tanto O sea What the fuck Al hacerle El escudo vengador Como que le hice los daños A los dos Si fue algo así No se A ver bueno Que los mato Tampoco es que Que no pueden matarlos O sea Es fácil matarlos Lola el tiempo Que se utiliza para Un calabozo No Perdí la capa No darle la capa Bueno vamos a ir al calabozo Chicos Vamos a ir al calabozo Acá van a contar Para ir al calabozo Vamos a ir al calabozo Y ya Imagino que cuando vuelva Apareceré aquí Espero que aparezca aquí Ok Aquí estamos con los otros menes Del calabozo A ver que niveles son 26 Básicamente son mi nivel Lo tenemos que matar A toda esta persona Ok 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 Básicamente nunca O sea Nunca he estado en calabozo Si había estado Pero era muy diferente a este Solo tengo que matar A esta woman Y ya Abonedor Pero en desierto La cosa se llama Alborotador Son como humanos O algo así Creo que son humanos Ok Voy mal de pin Por eso es que a veces Como que tardan en morirse Pero bueno Igual puedo hacer el calabozo Así con este pin Ok Estamos todos aquí Básicamente es un calabozo De 4 De 5 personas Por lo tanto Entre comillas Fácil Ok What the fuck Cuantos tenemos que matar Amigo What the fuck Cuantos tenemos que matar O sea Hay que matar a todos estos Pero bueno No pasa nada Porque tampoco es que tengan Tanta vida O que si Que si tienen 3.600 de vida LOL Bueno no pasa nada No pasa nada Igual podemos matarlo A ver Alguien me imagino Que se habrá elegido cura Que será que cura A nosotros No Me imagino que Como en todo juego Alguien debe curar Yo elegí ataque Así que yo tengo que atacar Y otro será el tanque Que recibirá los golpes Creo que soy tanque O sea yo soy tanque Pero me elegí atacar Así que no sé si eso afecta O no La verdad es que estoy muy curioso Por eso La verdad es que eso es fácil De matar Porque como somos 5 personas Mira lo matamos Súper rápido Vamos a agarrar el loot No puedo llevar más loot El rato del molotov ¿Por qué este es el jefe? Si tiene 34.000 de vida Este es el jefe del calabozo Si lo matamos Me dejaría un loot bueno Ok voy a vacilar De mi mochila rápidamente Porque sé que lo voy a necesitar Para cuando haya agarrado el loot Voy a vaciar todo esto Estoy vaciando cosas Que sé que necesitaré para el loot Ok ahora seguimos peleando Solo quería vaciar esas cosas Porque bueno La voy a necesitar Voy súper mal 1500 de MS Voy súper mal de MS O sea yo si estoy atacando Pero como que Se queda pillado Porque no es el juego Si no como es que El ping que voy Muy horrible de ping Ok igual podemos matarlo Igual aunque tenga estos MS Igual podemos matarlo Porque somos un equipo Podemos matarlo Ya le falta poco Ya le queda poco de vida Vámonos Vámonos Suba 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 Ya muere Ya muere Perfecto Lo que nos ha dado Tócale de noble Lo que es esto Daga maligna Codicia Necesidad No sé que es esto Lo le he ganado La daga maligna Ok O sea no sé Cómo funciona esto Porque bueno Básicamente nunca lo he obtenido Creo que todo esto Va para mi inventario ¿No? O es que se liga A mi personaje No a mi inventario Codicia creo que es como Que el item Lo vende Algo así Esto es nivel Este es nivel 20 Es nivel 25 Y tiene cuánto Creo que Creo que no me sirve de nada Porque literalmente Lo mi es mejor Si lo mi es mucho mejor Que esto Pero bueno Lo puedo vender después Voy a usar este Camino de aguante Bueno no sé Creo que ese fue todo El calabozo ya Estuvo nada mal El calabozo La verdad Fue muy aburrido Creo que no hemos terminado El calabozo ¿No? Creo que no hemos terminado El calabozo Porque todavía Hay personas acá Es que no sé Los items Que dieron ahí No estaban muy épicos Como para matar a un jefe Los items Tampoco están muy épicos Pero me imagino Que será porque No hemos terminado el calabozo Yo quiero tener más jugadas Pero todavía no tengo La broma esta De capturar a la mascota Ok Vamos a agarrar el loot El loot El loot Uso la pompa Me hago inmune Este es el jefe Este es el jefe Bueno eso ya decía Porque no lo mato Bueno eso ya decía Es un hogger 1025 Bueno nada Lo podemos matar fácilmente Ya que no tiene tanta O sea Tiene pero no tiene tanta Y Guantes Defensores LOL Una mano Oh no 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 Eso está bien Eso está bien Me quiero agarrar esto Machacabete Esto me gusta Porque es una mano Voy a dejar esto Destruir Voy a agarrar El machacabete Que había visto Hace un rato ¿Dónde está Lo que vi? ¿Dónde está Lo que vi wey? Ya ya prácticamente Lo hemos matado Ya murió prácticamente Ok Mazmorra Logro obtenido Vale Calchas de esto Tiene nivel 20 Tiene nivel 25 Esto Codice Vamos a vender todo Vamos a vender todo El calabozo todavía No ha terminado Chicos Pero siento que el video Está muy Creo que muy largo ya Y esto me va a tomar Demasiado tiempo En editar Y como pueden ver Ya yo soy Nivel 30 Yo soy Nivel 30 Chicos Como pueden ver Soy nivel 30 ya Así que hasta aquí El video Espero que les haya gustado Y saben que dejarme Su like Su rico lindo like Y suscribirte Si no lo estás Para que te siga Tendiendo más Wow A este canal Y hasta aquí Termino el video Espero que les haya gustado Dejen su like Y suscríbanse Para tener más Wow Y todo eso Así que Adiós